El sequero canto de hombre, el sequero de mujer Esta miña gargantina, revira pra onde que Revira pra onde que Ay la 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 Hey la 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 la... Hey! Hey la, hey la, hey la, hey Como las aves quiero volar y bailar como las olas del mar Ser capitana libre al andar con bombo y pandero vente a cantar Yo si quiero canto de hombre y si quiero de mujer Esta mía gargantita cantará como ella quiera Cantará como ella quiera, baila la noche entera Esta mía gargantita cantará como ella quiera, cantará como ella quiera Baila la lana noche entera Alei la lele, alei la lele, con bombo y pandero vente a cantar Alei la lele, alei la lele, con bombo y pandero vente a cantar Alei la lele, alei la lele, con bombo y pandero vente a cantar Alei la lele, alei la lele, con bombo y pandero vente a cantar Muchas gracias.